No podemos hablar puntualmente de todo. No, pero hablando de la gran reforma, la CGT sacó un comunicado la semana pasada y dijo, Patricia Bullrich y Milley, condenando que quieren hacer reformas, neoliberales, etcétera, le decimos como ya, advirtiéndole y mostrando los dientes de que no pasarán. ¿Qué pensás vos de ese escenario? Que no creo esas cosas, que son todos los fuegos de artificio que se dicen en estas circunstancias y donde yo con todos los actores posibles hablo en privado y en privado no dicen. La CGT... Y sacá Patricia, poné el nombre que vos quieras. Por eso, ¿la CGT acompañaría, te parece vos, si tuviste reuniones, cambios estructurales, reformas? Se acompañó a Menem privatizando. Acompañó a Menem privatizando. Vos hablás con ellos, acompañás. Si vos te encontrás con gente que nacieron hace más de 50 años y pasan 50 años y están vigente ahí, con un nivel de pragmatismo, cintura, mantenimiento, y vendrá otra vuelta de tuerca de eso. No lo trato, ni facilista, ni displicente. Pero después va a haber que hacer las cosas. ¿Qué te querés? ¿Suicidar si no? Entonces, si vos te encontrás con gente profesional, con gente decente, con gente que pone cosas lógicas arriba de la mesa, que las fundamenta, lo mirás a la cara y le preguntás, decime por qué no. Y acto seguido se lo tra... Porque no quiero que quiten derechos. Pero ellos no son quites de derechos. El derecho te lo quita la inflación al 100%. Si vos tenés un salario que hoy compra esta copa y, dada la inflación, luego compra la mitad de esa copa, ¿qué querés? ¿Más quita de derecho que eso? En el role play, Inés, es cierto, hay una pérdida de poder adquisitivo que hay que recuperar, pero no es generando desempleo, no es con despido. Estoy en el role play, Inés. ¿Pero qué vamos a generar desempleo si hay 8 millones de informales? O sea, el punto de arranque es tan bajo que... Yo estoy en el role play, no es que yo pienso estar claro. No importa, ya sé, porque vos con esos planteos ponés sal en términos de decir, voy imaginándome lo que van a ser las obstrucciones. Sí, pero te quiero decir de nuevo, no es que vos venís al paraíso en términos de destruir el paraíso, sino el candidato ganador tendría 50 en la Argentina y no 20, sino no habría 30, 35% que no sabe a quién votar, sino no ocurriría que la tercera administración donde van dos seguidas que no tienen reelección. Si no, no se hubiera caído el bipartidismo. Si no, no habría 8 millones de informales. Entonces, donde pones el dedo, sale PUS y está mal. Entonces, ¿qué es lo que venís a destruir? ¿Qué es lo que venís a quitar? Todas fantasías. Ahora, como diciendo eso, quien lo dice cree que el que escucha se asusta, y entonces dice, ¿ves? Te van a venir a sacar esto. ¿Ves? Te van a... Eso es tomar a la gente de tonta. Es decir, ¿qué podemos decir? Bueno, digamos que vienen a quitar esto. ¿Por qué? Porque nadie entiende nada. Vos decilo, y decilo, y decilo, y repetilo. Pero yo creo que la gente va adelante de todo eso. Yo confío mucho en la sabiduría popular. Yo confío mucho, mucho. No hay que haber ido a Harvard para tener sabiduría popular. Es interesante lo que vos planteás. Te llevo aquí y ahora, que es, ¿cómo hace masa si no aparecen dólares adelantados del FMI o algún tipo de acuerdo con Brasil o China, o algunos dicen México, de intercambio comercial? Con estas reservas del Banco Central, ¿qué puede pasar? Está complicado, digamos. Si le aparece alguna moneda dura, porque vos podés poner China, podés poner Brasil, y podés poner determinado adelanto de ingresos con el fondo. En todos los casos podemos ordenarlo eso. Lo relevante es si aparece moneda dura. La moneda dura la quiere para ir a los mercados secundarios del dólar, contado con liquidación, MEP o lo que fuere, y cuando se le escapa, controlarlo con anuencia y dólares. Para que la brecha siempre oscile entre 80 y 100. Es parte de llegar. Si no dispone de eso, se le va a acelerar la decisión que va a tener que tomar, aunque venga eso. Nada más que si viene eso, lo va a tomar en un escenario más controlable. Fíjate qué delicado que es, qué tabú que estamos hablando de devaluación. Sí, pero estamos hablando de lo que... Y no se menciona mucho. Va a tener que devaluar el gobierno... Y yo te diría, brusca eran las de antes, esto que se está discutiendo no es brusca. El problema es que vos estás en un mercado donde la demanda es superior a la oferta. Y en los mercados donde la demanda es superior a la oferta, el precio sube. De nuevo voy a la tabla del 2. Entonces vos lo querés estirar, lo querés estirar y lo querés estirar. En el medio, a este proceso de estiramiento, le llegó la sequía. Y objetivamente la sequía es un palazo que lo sacó del camino. Entonces tiene que ir a buscar algo más. Y yo diría, aún contando eso, estoy pensando en esa transición colaborativa. Acá tiene que venir una transición, de nuevo, colaborativa, para explicarle a la gente que buscar un plan de estabilidad futuro, de nuevo, que existe, de nuevo, que tiene solución. No piensen más los argentinos que estamos como estamos. 50 años y no salimos más. Porque eso es mentira. Tiene solución. Lo que requiere es la voluntad de ponerla en práctica. Y para eso, con independencia de lo que cualquiera le diga en la campaña, va a tener que buscar equilibrio entre el gasto y la recaudación, va a tener que encontrar precios lógicos en los servicios públicos, va a tener que poner la moneda al precio que corresponde, va a tener que generar una reforma estructural, va a tener que ser posible invertir en la Argentina, tener crédito, tener horizonte, tener confianza, ganar plata, que el que gana plata y ese extranjero invirtió, pueda a su casa matriz girárselo, que el gobierno en un escenario de crecimiento genere distribución del ingreso. No se tiene que asustar ni el heterodoxo porque el extranjero o el argentino pretenda ganar plata y la gire. Y no se tiene que asustar el ortodoxo porque un gobierno cobre impuesto a los que pueden y eficientemente le haga llegar bienes públicos a los que no pueden. Pero bienes públicos eficientes a los que no pueden no repartir a cinco vivos, no tirarla en juicio en el canal público, no tirarla en la intermediación de los planes donde hasta ha sido admitido que tienen comisiones, no decir este señor no tiene un plan sino que está trabajando, porque todo el mundo sabe que eso es menor. Y el que quiere eficientizar eso no es ortodoxo, liberal. La gente escucha y cree en todo eso. Lo que no cree es lo otro. Todo esto forma parte de un plan que pareciera que lo llevaría a cabo alguien de otro signo político. Uno no vería demasiados incentivos en Sergio Massa ahora. ¿Puede haber una hiperinflación? ¿Puede haber una hiperinflación? No, pero ahora ponés Sergio Massa o el nombre que vos quieras, porque este no es el escenario adecuado para eso. Entonces, Argentina va a tener que encontrar la masa crítica de dirigentes. Estoy casi por decirte, con independencia de quien gane su ideología y demás, que ayuden a poner en práctica todo esto. ¿Cuál era la pregunta concreta? La pregunta fea. ¿Puede haber una hiper? No, a ver, si la promovés y la generás y te encaprichás, sí. Pero el estudio de las dinámicas hiperinflacionarias y la finitud que hay en este proceso, porque si vos me dijese, mira, este proceso tiene dos años por delante, yo lo pienso de otra manera. Pero este proceso empieza a definir, en junio define candidatos, en agosto va una primera vuelta de tres. Si no hay estructura colaborativa a partir de agosto, ¿qué pasa? Y bueno, tendremos un conflicto mucho menos superable que si hubiera estructura colaborativa. La realidad se va a ocupar, que no podés, que vas a tener un golpe inflacionario y por supuesto devaluatorio, pero lo sabe todo el mundo, si todo este atrincheramiento defensivo que hay. Nadie le dijo a la gente, ponete en estado defensivo. La gente sabe que es un escenario electoral, de fragilidad política, ve que no se ponen de acuerdo, ve que el boleto de colectivo es regalado, que el tren es regalado, que la luz no vale lo que vale en el resto del mundo, que los planes sociales, que los 8 millones de informales, ve que hay 30% de la economía negra, ve que el que paga los impuestos tiene mucho más presión fiscal que la que se ve. La gente ve, 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 porque es intuitivo, es intuitivo. A mí me gusta hablar mucho con la gente bien de abajo, bien de abajo. Y yo te puedo asegurar, no encontrás boludos atómicos de los que muchos creen que hay cuando se dirigen hacia ellos. Están bien avivados, nada más que lo expresan a su manera, lo dicen en su formato. Está clarísimo. Pero está claro, están bien ubicados, están buscando, quieren buscar algo. Y además quieren horizonte, quieren crédito, entienden bien lo que significa que la inflación te come el bolsillo. Y no me encuentro con quilomberos que quieren prender fuego. Que esa es otra zanata atemorizadora. Siempre viene el tema de lo social, lo social. No se calienten más por lo social, porque todos los que tienen que dirigir se calientan por lo social. Y lo social está mucho más avivado y dicen, flaco, dirijan ya. Ahora, están buscando...